Los visitadores médicos, asadito de por medio, tuvieron un merecido festejo conmemorando y recordando su día. El pasado 26 de mayo, quienes integran la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Corrientes, se reunieron para festejar su día y así lo reflejan estas imágenes. La reunión se concretó en el camping que posee la asociación en el predio situado sobre Ruta 12 y allí los agasajados compartieron junto a colegas, familiares y amigos un grato momento de camaradería. Estas imágenes muestran a los hombres y mujeres que día a día los vemos en los consultorios médicos con sus tradicionales valijas acercando la información científica y las últimas novedades a los profesionales de la salud. Son portadores de un bagaje de capacitación, entrenamiento, planificación, autocrítica y entusiasmo que manifiestan a diario. Si hacemos un poco de historia, el 26 de mayo de 1947, el padre de la salud pública en Argentina, el doctor Ramón Carrillo, consideraba públicamente que los agentes de propaganda médica tenían una función esencial como auxiliares de la salud. Así nace la conmemoración como Día del Visitador Médico en esta fecha en que se cumplen su 68 aniversario, fecha en la que se brinda un especial reconocimiento a quienes impulsan la promoción ética y científica de los medicamentos como bien social. La seccional corrientes de APM se sitúa físicamente en JF Cabral 2218 bajo la Secretaría General de Arturo Luis Romero, a quien acompañan Alexis Manassi como secretario adjunto, Arturo Basante, Manuel Kiberly, Lilian Sánchez y Jorge Ramírez en las secretarías Gremial, Tesorero, Acción Social, Cultura y Deportes y Prensa y Actas respectivamente, entre otros cargos selectivos como vocales, revisores de cuenta y delegados congresales. Además de las prestaciones y servicios que brindan a sus afiliados, la seccional está muy comprometida con la capacitación, poniendo a disposición de la comunidad la formación de visitador médico a través del Instituto Ramón Carrillo, que ofrece la Tecnicatura Superior en Propaganda Médica y Marketing Farmacéutico. Y desde el año pasado duplicaron la apuesta educativa abriendo las puertas del jardín, los valijitas con salitas de 3, 4 y 5 años con continuidad del nivel primario, con una propuesta educativa solventada con sólidos valores. Agradecemos la invitación.